Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palos En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Tú en tu mundo separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo viviré Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palos Y yo sé que siempre estás ahí Ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Y volaré, espera, que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, contigo yo viviré por ti. Y volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré por ti. Y volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré por ti. Y volaré, por cielos y mares, hasta tu amor. ¡Gracias!